Me voy a ir súper rápido para alcanzar a tocar todo lo que quiero decir, me eché como tres cafés ahorita para empezar. Déjenme poner mi, tengo mi cronómetro aquí listo, para que me vibre en el momento que ya me estoy tardando. Bien, pues muchas gracias a todos por acompañarme, por acompañarnos y a Software Guru por darme la oportunidad. Les voy a platicar un poquito sobre el proyecto en el que participé, que fue uno de los primeros en los que entré como UX designer y fue muy complejo. Más bien trabajar para el mundo de las pymes y para el mundo de las startups, muchas veces es complicado porque tienen poco presupuesto y poco tiempo. Entonces no podían contratar un equipo completo de UX para poder hacerlo y dijeron, a ver tú, se ve como que sí sabes, vente. Y me pusieron a trabajar en esto y cuando me platicaron todo lo que tenía que hacer, yo me sentí como esa persona. ¿Puedes pasar a la siguiente? Me sentí así, como el one man band, así con mi tambor y mis panderetas y mi guitarra y todo al mismo tiempo. Pasamos a la siguiente por favor. Y entonces me dijeron la misión que tenía que cumplir y en mi cabeza sonaba el tan, 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 tan. Porque decía, tienes que desarrollar una herramienta digital que le ayude a las pymes a gestionar los leads que se generan mediante estrategias de marketing digital. ¡Pum! Pasa la siguiente, ¿no? Porfa. Y entonces decían, ¿cuáles son tus recursos? Información digital, tenemos todos los KPIs que se generan a través de estas estrategias de marketing. Herramientas de diseño, tenía yo en ese momento trabajaba con Adobe XD. Herramientas básicas, pues todo lo de Office y café ilimitado. ¿Y su equipo? ¿Cuál cree que es su equipo? Pasamos a la siguiente, solo usted. ¡Chin! Pues ni modo, me tengo que apurar y lo tengo que hacer todo yo solito. Pasamos a la siguiente. Entonces me dieron una gran premisa y esa premisa es, el UX manda sobre todo. Entonces dije, a fuerzas, de aquí soy, pues órale, vamos a ponernos a trabajar. Entonces, estructuré yo un plan. Este plan, muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Si vamos a trabajar con diseño central en el usuario y existen un montón de metodologías. Por ahí Patricio nos hablaba del design sprint y hay un montón de otras, ¿no? Y principalmente se basa en esto, investigar, definir, diseñar y probar. ¿Pero qué creen? Como este era un startup, como no tenían un equipo completo, tenía otras tareas. Documentar, implementar y medir. ¡Chin! Pues vamos a empezar a trabajar, ¿no? Entonces la que sigue, la investigación. Al iniciar mi proyecto, tuve una sesión de inception con los Product Owners, en los cuales definimos qué era mi producto, qué no era mi producto, cuáles riesgos eran los que teníamos, varias cosas. Y dentro de ellas, las protopersonas. Con eso en mente, yo me salí a la calle, estamos hablando de que estas eran pymes, entonces me salí a la calle a ver a las pymes, en los changarros, en diferentes lugares. Hubo una vez que tuve una sesión de shadowing con un señor que estaba en su ferretería, la ferretería, no les miento, estaba en esos locales que están así afuera del Walmart, así chiquitos, como de la minita. Y estuve yo ahí sentado con él todo el día, viendo cómo atendía a sus clientes, viendo cómo cobraba, cómo era su servicio. Y esta persona lo que quería era leads, para que fuera como… dije cerrajero, era… sí cerrajero. Para que fueran las casas a ayudarles, ¿no? cuando se te pierden las llaves. Entonces, estas sesiones de shadowing y entrevistas uno a uno, me ayudaron muchísimo a darme un entendimiento de quién era mi cliente, mi usuario, perdón, y cómo trabajaba. Pasamos a la siguiente, después me fui a la definición, platicábamos por ahí, platicaba por ahí, Patricio, de todas las herramientas que tiene el Design Sprint, ¿no? Y una de ellas, pues es este mapa, identificar los puntos de dolor y convertir esos puntos de dolor en retos a través de los How Might Weez. Esto ya lo hice yo solo en mi oficina, ya saben, con un montón de post-its, dicen que los UX estamos pagando a la universidad de los hijos de 3M, porque estábamos todos llenos de post-its todo el tiempo. Entonces, esto yo lo hice así, solito en mi oficina. Después la parte de diseño, igual, retomando, decía ahorita Gaby, me parece, decía que vamos tomando las cosas de las herramientas que más nos sirven. Pues yo tomé todas estas estrategias de la parte de Design Sprint, boceto en cuatro tiempos, ya saben, tomar notas, es un boceto rápido, los Crazy 8, es un boceto definido. Posteriormente hacer un storyboard y terminar con un prototipo. Adobe XD a mí me funcionaba porque la misma herramienta me permitía crear ese prototipo, digamos, funcional de alguna manera, y que yo lo pudiera compartir con mis usuarios y probarlos. Pasamos a la siguiente, la prueba, laboratorios de prueba de usabilidad. Y en realidad traje a algunos de estas personas con las que mejor me llevé en estas conversaciones, hubo uno inclusive que platicamos en una cantina, entonces eran con esas caguamas así como en bola y con un montón de botana y ahí platicamos sobre cómo era su proceso. Entonces a estas personas me las llevé y les dije, mira, ¿sabes qué? Yo les iba a regalar una tarjeta de Amazon, pero la mayoría de la gente no utilizaba Amazon. Entonces, ¿qué hicimos? Como la mayoría de la gente funcionaba como en un nivel muy, digamos, coloquial, me los llevé a unas cantinas y ahí hacíamos las pruebas de usabilidad, estuvo divertidísimo. Y para poderlas hacer hicimos un guión en cinco pasos, hice un guión en cinco pasos, en el cual me presentaba, le presentaba el proyecto en el que estaba trabajando, hacíamos las pruebas, hacíamos un breve debrief y luego posteriormente trabajábamos en la conclusión. Pero no me quedé ahí, había que documentar. Todo lo que yo desarrollaba se lo tenía que compartir al equipo de desarrollo para que lo entendiera, para que supiera trabajar con él y lo pudiera interpretar y lo pudiera desarrollar como yo lo había concebido. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Desarrollé una serie de documentos que me permitían a mí, por medio de nomenclaturas, explicarle a el equipo de desarrollo cómo debían ser los entregables. Entonces hice, casos de uso, el Happy Pad, casos de excepción, qué no es y por dónde no se tiene que ir, flujos alternos, qué pasa si el usuario se le olvida la contraseña, ah bueno, pues tenemos estas otras opciones, tenemos estas otras pantallas y por supuesto reglas de negocio. El usuario sólo puede acceder si tiene un usuario y contraseña, el usuario sólo puede hacer esto si tiene esta condición, si cumple con esta condición. Y después, pues la implementación. Aquí ya no hice yo tanto, ya nada, estaba yo paradito de un lado, viendo cómo el equipo de desarrollo implementaba y también cómo la campaña promocionaba el uso de la aplicación. Para la medición, pasamos a la siguiente por favor. Para la parte de la medición, lo que hice fue una estrategia de trazabilidad. A lo largo de toda mi aplicación, la convertí con un funnel y fui identificando cuáles eran los puntos críticos de la interacción, poniéndoles como pequeños marcadores. Entonces, cuando hacíamos ese análisis, cuando hacíamos esa medición, yo podía identificar en dónde se quedaban mis usuarios, en dónde estaban y a partir de eso ir haciendo ajustes muy específicos en cada de esos puntos en los que se quedaban para poder completar y para poder terminar la tarea. Pasamos a la siguiente. Esto ya fue el resultado final, una aplicación de gestión. Fue una herramienta de seguimiento a leads, le podía dar el estatus de lead, podían tener un contacto directo con el cliente y además tenían información fácil y sencilla. Pasamos a la siguiente. El impacto. Se logró el uso del 75% de los usuarios de la herramienta, es decir, todos los clientes que tenía esta empresa de marketing digital, lograron que el 75% de sus clientes, no solamente descargaran, sino usaran la herramienta. Además, los clientes que lo usaron, tenían una mayor eficiencia de conversión. O sea, quienes daban un seguimiento adecuado gracias a su app, podían cerrar más ventas. Y esto con testimoniales posteriores, pudimos darnos cuenta que lo atribuían a que la herramienta les facilitaba el hacerlo. Y bueno, pues esa misión, ese momento Tom Cruise en el que estaba yo colgado, ahí en una línea a punto de tocar el suelo, pues se cumplió. Y al final me sentía como este otro personaje. Pasamos a la siguiente. Me sentía así, el one man band, y terminé, lo logré. Y pues ya, muchísimas gracias. Sí sirve lo del café.